Muy buenas a todos, aquí estamos en el trofeo platino de Spyro 3 o Spiro 3, no sé cómo lo decís y aquí me pasó una cosa súper curiosa y es la primera vez que me pasa y aquí estoy enseñando que bueno, tengo el 100% del juego bueno, de hecho el 117% como veis ahí arriba me lo he pasado en 10 horas y media más o menos tengo todos los huevos, las gemas, todo y tengo el trofeo platino y me diréis, ¿por qué me están enseñando de esta manera el trofeo platino? pues bueno, puse a grabar mientras acaba el trofeo platino como hago habitualmente y pasó una cosa súper, súper graciosa y es que mientras grababa estaba pensando ¿te imaginas que no le hubiese dado al botón de grabar? ¿te imaginas? pues imaginaos cuando saqué el trofeo platino y me di cuenta que no le había dado al botón de grabar pues eso, abrí el programa, abrí todo, dejé todo listo para grabar pero no le di al botón de grabar con lo que ahí veis que saqué el trofeo platino en ese momento, os enseño la captura del momento justo lo estoy grabando minutos después de esto, de haber sacado el trofeo y ya lo veis, ya lo siento por enseñarlo de esta forma pero es que, la verdad que, bueno, fue un fastidio y ya no puedes volver atrás, no puedes volver a sacarlo y la verdad que es una putada pero bueno, la cosa es que el Spyro 3 no te obligaba a sacar el 100% del juego para el trofeo platino pero aún y todo, pues ya sabéis que os dije en el Spyro 2 que os recomiendo mucho sacaros el 100% del juego porque el juego es mucho mejor, ¿vale? sacando el 100% que no sacándolo porque buscas cosas que estaban ocultas ves rutas alternativas ves, bueno, ves muchas cosas que no estaban en la primera pasada y la verdad que el juego en una pasada sin sacar el 100% puedes, por lo menos, o sea, por ejemplo puedes pasarlo en 3 horitas yo creo que en 3 horitas se puede pasar pero en cambio, joder, pues sacando el 100% pues te dura unas 10 horas y media y tal los niveles son muy cortos si vas a saco pero si vas a buscar todas las gemas y todo eso la verdad que se hacen largos o sea, me refiero en plan bien no en plan, ay, se me hace largo, ¿vale? entonces, nada, la verdad que muy, muy, muy contento con esta trilogía me ha dado unas 30 horitas más o menos de diversión y la verdad que súper, súper contento de volver a jugar a Spyro y la verdad que es un juegazo, ¿eh? os recomiendo tanto a la gente que ya jugó en su día a Spyro, a los pequeñitos que estáis empezando a jugar a la gente mayor porque es un plataforma súper divertido y poco más nos vemos, yo creo que en un siguiente vídeo directo o lo que sea darle like si os ha gustado como siempre y nos vemos al siguiente un saludito y adiós